en nuestra gente. Así es Jenny, nuestro equipo de prensa está listo. En San Pedro Azul, Nelson Melgar nos informa que están capacitando a los oficiales de la Policía Nacional de Honduras. ¿En qué temas, Nelson, él sí nos puede ampliar sobre esta capacitación que se está llevando en la zona norte del país? Muy buenos días nuevamente cuando son las 8 y 25 de la mañana. Buenos días, Nelson. Buenos días nuevamente, compañera Dariela. En efecto, como usted lo apuntaba, la Policía Nacional está en una capacitación aquí con todos los oficiales de la zona norte. Pero que sea el subcomisionado Rodríguez que nos explique acerca en qué consisten estas capacitaciones este día. Muy buenos días, subcomisionado. Muy buenos días, Dariela, los compañeros en el estudio. Saludos. Es muy importante hacer resaltar lo que la Policía Nacional ha venido realizando para una transformación de la nueva Policía Nacional y en conjunto las capacitaciones que son para verificar y analizar correspondientemente los liderazgos que pueden retomar a bien en la cantidad de señores oficiales que participan en esta capacitación en los grados de comisario, subcomisario, inspectores, subinspectores, para poder verificar y analizar correspondientemente de acuerdo a la georreferenciación de la localización y eventualidad del delito que se comete para particularmente hacer todas las divergencias, las acciones operativas que van en conjunto en la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina para poder desarticular individuos que pertenecen a estructuras criminales como ser maras y pandillas, miembros de bandas criminales que mantienen en su sobra en algunos lugares donde cometen este tipo de hechos. En las acciones para poder verificar y analizar correspondientemente de acuerdo al esquema funcional de la Policía Comunitaria y en este caso pues de nuestra Policía Nacional. Vemos que en los últimos momentos ha llegado el director de la Policía también. Tenemos la presencia especial del señor Director General de nuestra Policía Nacional, Comisionado General, don José David Aguilar Morán, él ha sido partícipe de este evento en la inauguración y fundamentalmente requiere esos aspectos que son necesarios para poder redimir las acciones de las capacitaciones que es un conjunto pues están realizando a nivel nacional para poder conocer la diversidad, las modalidades del delito en su conjunto para que la Policía Nacional pueda tener ese radio de acción y así pues evitar que se cometan actos irregulares en contra de la población honrada de nuestro país. Comisionado, ya que estas capacitaciones son muy importantes también porque las estructuras criminales cada vez buscan mayor forma de operar. Bueno, la mutación de estos cuerpos tanto como de estructuras criminales como ser maras y pandillas de acuerdo a los trabajos de investigación e inteligencia policial que se realizan a nivel de la zona noroccidental son capaces para poder mantener esa ideología y así mismo pues la hegemonía que constituye básicamente de acuerdo a los trabajos que realiza la Policía Nacional van en el proceso para desarticular las mismas. Bueno, esto constituye básicamente este día de hoy y mañana a partir en horas de la tarde. Muchas gracias a tu comisionado Jorge Alberto Rodríguez, quien es el vocero de la Policía Nacional aquí en el norte del país. Como una noticia de último momento también compañeros y televidentes les informamos que en la aldea Buenos Aires de Río Bijao también ha acontecido un hecho lamentable donde al interior de un barril color rojo se ha encontrado el cuerpo ya también de un joven el cual corresponde al nombre de Kevin Medardo Quiroz García de 20 años de edad. Nosotros nos estaríamos movilizando hasta aquí el sector para poder llevar más información. Con este informe yo regreso a estudios principales de nuestra gente. Muchísimas gracias Nelson Melgar por esta información. Los detalles en punto de la una de la tarde. Usted se va a trasladar hasta esta colonia, este sector, por este lamentable hecho que nos acaba de dar pues en los últimos minutos a través de este contacto en vivo en la zona norte del país. Hemos...